Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego. Señores, como siempre, espero que les guste y ustedes lo pongan con su precio, si, 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 no like. Este juego, chicos, requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, Bad Guys. Vamos a ver qué tal nos va con él. Bueno, empezamos por aquí, con nuestro nombre. Perfecto, estamos disponibles. Muy bien, vamos entonces ahora sí con el nivel número uno que dice tarde. Fácil, dice. Vamos a darle Star. Ojo, tenemos 10 de energía y nos han quitado uno. Bueno, se ve muy bien. Ok, encontrarlo en el mapa. Ok, perfecto. Muy bien. Vale, ¿y esto para qué? Moneditas. Bueno, tenemos cierto rango de ataque. El disparo es automático, pero... ¿Tenemos que quedarnos quietos? No, no es necesario. Eso está buenísimo, eh. Eso está buenísimo. No tenemos que quedarnos quietos, sino que podemos movernos. Está muy bien. Es algo de lo que sí se puede hacer, porque hay otros juegos en los que tienes que quedarte quieto para poder disparar. En este caso, no. Me gusta. Subimos de nivel y vamos a coger esto. Perfecto. 9, 29. A ver, un momento. A ver, podemos... Vale, vamos a continuar. Luego a ver si quitamos la musiquita. Me parece un poquito... No sé. Nivel número 3. Voy a llevarme esto. Vale, perfecto. ¿Cuántos enemigos son, eh? Por las monedas sí tengo que ir por ellas. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a llevarme esto. A ver qué será. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a utilizar ahora este ataque especial por aquí. Nivel número 4. Voy a llevarme esto. Mejora de vida. Pero lo que no entiendo simplemente es... No me dejan, no me dejan. Muy bien, perfecto. Ahí los paralicé un momentito. Los paralicé un momentito. Oh, Dios santo. Eso me está poniendo cada vez más complicado. Me mataron. Me mataron. Podríamos continuar con algún video, pero le hemos dicho que no. Voy a entrar por acá justo. Entonces, no puedo todavía. No puedo entrar a otra. A ver, aquí puedo empezar a mejorar nuestras cosas. Tienda, stage. No puedo mejorar los ajustes. Quería quitar un poquito la música, bajarle, pero bueno, no se han dejado. Así que continuemos. A ver, intentamos entonces. No es por niveles, ¿no? Pareciera que es intentar aguantar lo máximo. Lo que me ha gustado es que se pueda disparar y moverte al mismo tiempo. Eso está muy bien. Otra cosa, y es que hay que acercarse bastante a las monedas para poder tomarlas. O sea, ellas no van llegando hacia ti. Vamos, atacamos por aquí. Perfecto. Me llevo estas moneditas. Uy. Va a llegarme esto. Un poquito de incremento en la velocidad, aunque no se evidencia muchísimo. Pero bueno, vale, aquí me puedo lanzar hacia adelante para escabullirme. Necesito que cargue más rápido el poder especial. Vale, voy a llevarme esto. Extra puntos. Sino que hay unos que salen. Hay unos que salen ahí muy cerca. Uno intenta como escabullirse ellos y de repente salen ahí súper cerca. Vamos, 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 vamos. Oh, mira. O sea, lo matan súper rápido, chicos. Esto lo demás es bloqueo en el nivel 5. Todavía no puedo ingresar a los ajustes. Tengo 168 moneditas apenas. Veamos a ver acá. Mira lo que cuestan. 10.000, 2.000, 5.000. Como he dicho, cada uno tiene diferente tipo de habilidades. Y en la tienda podemos ganar 2.000 monedas gratis. Así que voy a utilizar esa ayuda a ver qué podemos comprar, ¿vale? Bueno, no ha sido posible ver la propaganda, pero he logrado conseguir 100 gemas. Con 100 gemas, ¿qué podríamos hacer? A ver si podemos mejorar algo de nuestro personaje. A ver, mejora por 1.000. No, todos son en monedas de momento. Y apenas tenemos 168. Está difícil. Estoy viendo también que luego de 25 minutos, al parecer, vuelve y se recarga la energía. Así que va a tardar tiempito, ¿eh? Va a tardar un poquito de tiempo. Estamos atacando por acá. Perfecto. Vale, muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Me llevo este, me llevo este. Perfecto. Necesitamos el ataque por aquí, especial. Nivel 2, me llevo experiencia. Ok, todavía tenía para atacar. Lo que no me ha gustado es que aunque tengamos buena vida, nos matan súper, súper rápido, chicos. Olé, 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 cuidado, cuidado. A ver, ¿qué tal si exploramos un poquito la zona? No, no puedo irme, ¿eh? No. Intentaba explorar la zona, pero no me puedo ir, señores. No me puedo ir. No me puedo ir. Voy a llevarme esto. Perfecto, los kilos que están cerca. Mira, 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 mira. Nos matan súper rápido. Creo que es la única contra que tenemos, ¿eh? Subimos de nivel, nos han dado energías y 50 de gemas. Estamos ya en nivel 2. Todavía supone que estamos en nivel fácil, luego sigue en nivel normal. El nivel fácil, el nivel normal se desbloquea al nivel 5. Apenas estamos en el nivel 2. Juguemos otro poquito más. Lo bueno fue que nos dieron vida, nos la rellenaron toda. Y no podemos salirnos más de esta zona, chicos. Solo esta zona pequeñita, ¿eh? Bueno, no utilicemos todavía esta ayuda. Ojalá no se vaya. Ojalá no se vaya. Ok, la tomamos. Pero creo que fue mal decisión. Porque había muy poquita gente. Experiencia, perfecto. Ok, ok. Son muy rápidos. Son muy rápidos. El ataque especial se demora en cargar, señores. Vamos, vamos, por favor. Por más de que me tiro así, no es que me vaya muy bien, ¿eh? Tiro por acá. ¡Ole, ole, ole! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha buggeado esto. Se buggeó, chicos. Se quedó ahí quieto. Se quedó quieto y no pude hacer nada más. Señores, vamos a dejar la review del juego por aquí, ¿vale? Cositas para decir. Me ha gustado el movimiento del juego. Me ha gustado cómo se ve gráficamente. Pero creo que para conseguir las monedas y mejorar el personaje está un poquito difícil, ¿no? Está un poquito difícil. Igual que los otros personajes también son bastante costosos. Por ejemplo, este que cuesta 10 mil, apenas, vamos, 224 monedas. No es por niveles, así que tenemos que intentar llegar lo más lejos posible en cada oleada, digámoslo así. Se demora también un poquito en cargar las, las extras, pero yo creo que eso, esos poderes especiales, a medida que tuvo el mejor del personaje, pueda que cargue mucho más rápido, ¿no? Porque sí se necesita que sean mucho más rápidas. Así que eso sería lo único que se le podría añadir al jueguito, que sea un poquito más rápido eso. Y que, por ejemplo, le haremos o más monedas o las cosas para mejorarlo no sean tan costosas. Haciéndole ojo aquí, por ejemplo, al upgrade, que cuesta mil, mil para mejorar cuando tengas el rango magnético, mil para mejorar lo de, como la electricidad, mil para mejorar también como de lo de la hamburguesita, que supone que te da la vida. Y esto, y apenas tenemos 224 monedas, como en qué, tres o cuatro partidas que hemos hecho. Entonces, son muy poquitas, son muy poquitas. Ya haremos tener unas 700, 800, ¿no? Pero estamos muy bajitos en eso. Así que, bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes también acerca del juego. Y como siempre, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao.